Muy buenas a todos, aquí Kairok se está emitiendo desde la Atlántida, un nuevo episodio de Assassin's Creed Odyssey, el destino de Atlántida. Y mira pues, pensaba que estaba aquí la misión en concreto, y que bonito, corazón para ti. Pensaba que tenía la misión aquí y resulta que, jaja, no. Bueno, entonces, realmente, encuentra a Zaes, pero dice, estás trabajando en la zona al sur del domo de Anferes. Pues ya lo único que me queda de domo es que, eh, será aquí, pero esto es sureste, no es noreste. Ya no sé qué hacer. Aparte que es un camino bastante largo, pero es que ya no sé, o sea, nor oeste. ¿Vale? O sea, noreste. Noroeste de la Oikos de la Atlántida. Esto es la Oikos de la Atlántida, el noroeste es todo este recuadro. Vamos, espérate, espérate. Ah no, Gadiro. Vale, no, ya me había asustado. De hijo puta, ay qué bonita esta foto, también me gusta. Foto. A ver, eh... Noroeste, ya solo me queda esto. Porque esto es anillo de Pórimos. Están la Oikos de la Atlántida en la parte noroeste. Norte, sur, este y oeste. O sea, por aquí. Bueno, de la cabra no sé cómo se verá porque a veces hago el rey. Cuando ponga a un lado, cuando ponga a otro. Eh... O sea, la izquierda. Pero es que el único lugar a la izquierda ya está pillado. Así que, mira. Iros a la mierda. Ya no hay más. Voy a ir a este sitio. No sé. Voy a ver que tengo marcado y ahora vuelvo. Ya está. Tendré que hacer un viaje rápido otra vez. Pero es lo que hay. ¡Bien! Vale. Pero esto no... A ver. Ya me has dejado loquísimo. Es que... A ver. Me dice... Está en noroeste de la Oikos de Atlántida. Yo parto esto por la mitad. Este y oeste. Igual es... Es que ahora ya tengo mis dudas de que a lo mejor yo soy el raro. Pero creo que el oeste era el izquierdo, ¿no? Voy a mirarlo. Por si acaso. A ver. Es que ya me ha hecho dudar. Sí, oeste es izquierda. ¡Es top derecha! A ver. Qué bueno. La parte norte sí más o menos la ha pillado. Sí. Eso sí. Dicen que está en la parte sur. Vale. A ver. Si yo cojo a Icaro no me lo detecta nada todavía. Pero claro. Todas estas zonas son... Tienen saber. O sea, tienen... Uy, ¿esta tiene dos? Ah, no. Tiene... ¿Qué coño? Vale. Perdón. Entonces, ya he llegado al sitio, al... Domo de Anferes. Está en la parte sur del Domo de Anferes. O sea, donde estoy yo, técnicamente, es... Pero no hay ninguna ubicación cercana. Voy a coger esta como referencia. Pero es que tampoco está al sur del todo. Está al suroeste. Pero venga, va. Yo qué sé. Antes me ha pasado lo mismo. En el episodio anterior me pasó lo mismo con el... Filipollas este de la arena. Me cae mal. Me cae fatal. A ver. ¿Es aquí? No. Aquí hay... Algo a lo que no puedo acceder porque me falta conocimiento. ¿Ah, no? Puedo, pero no. Aquí hay mucha seguridad. Vale. A ver. Quiero... Quiero hablar con Azaes. ¿Vale? Quiero Azaes. Ah, mira. Hermanos y Irius hablando. Lo cual es un poco extraño porque siempre... A ver, esto nos lo ha enseñado... La historia. Que siempre que ha habido dos civilizaciones. Una más antigua que la otra. O ya de especies directamente. Por ejemplo, el Homo Erectus y el Homo... No me acuerdo que Homo Erectus... El Homo Erectus y el Homo Sapiens solo vivieron en la misma... En la misma época. Y uno se comía al otro. O sea, básicamente lo... Lo extinguió. Pero no... No sé, igual... Está ahí arriba, ¿no? Entonces... Perdón. Entonces no sé hasta qué punto... Esto que estoy haciendo va a ser bueno o no. Luego me tiene menos respeto que aquí en la vida real. Me parece que me han... Me han sintonizado bien. No, 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 no. Estoy fuera. Estoy fuerísima. Estoy, estoy... Vamos. Es una burrada lo fuera que estoy. Ayuda a la gente al sur del Domo de Anferes. Ayuda a la gente al sur. Vale. Entonces tengo que hacer una... Entiendo que eso es hacer una misión. Pero en este caso no hay misión. Oye. Me estáis tocando lo que viene siendo la huevada. Gracias. Me estáis tocando lo que viene siendo ya la huevada. Porque es que no me... No me gusta. Porque antes... O sea, tengo la sensación de que... Estaba mejor preparado antes. O sea, este... No sé. Es como... No tengo ni idea. A ver. Estoy yendo bien. Voy a ir a esa foto pero con los dientes. O sea, porque me parece que ese tío es el... Es... Entonces, ¿qué pollas ayudar a la gente? ¿Azaes es médico? ¿Además de Arconte? Azaes me vio ayer. Bueno, a ver. A lo mejor este es este bueno porque... ¿Qué me he perdido? ¿Qué debo hacer? Azaes. Tienes las manos llenas. Aquí estamos con el... Con el... Con el... La peste, ¿no? Cuánto enfermo. Me sorprende que algo se extienda en un lugar tan avanzado. Es espantoso. Nada de lo que he probado cura a los enfermos. Ni detiene la propagación del patógeno. He perdido a muchos. ¿Cuándo empezó la enfermedad? ¿Cuándo empezaste a notar que la gente enfermaba? A primeros de este ciclo. Empezó poco a poco y no le di gran importancia. Pero de pronto los casos comenzaron a multiplicarse. Hace cuántos días. Y cuantos más se enfermaban, más rápido se propagaba. Lógico también te digo. ¿Alguna vez has visto algo como esto? Me pareces muy preocupado. ¿Habías visto alguna vez una enfermedad como esta? No. Durante este ciclo se han producido muchos fenómenos extraños. Plantas muertas, insectos extraños y ataques de animales. No sé qué significa. Vuelven a ayudarse. No te preocupes. Averiguaremos cómo detener la enfermedad. Dime qué necesitas. Acabo de pasar por un fuerte sueño. Su objetivo era la cura veloz de heridas y erradicar enfermedades. ¿Era? Sí, el dispositivo ha desaparecido. Los científicos locales han intentado replicarlo con los planos. Pero todavía está en fase experimental y aún no se ha probado en humanos. Puede que no funcione. Ese no es el mayor problema. Poseidón ha proscrito el uso de nuestra tecnología en humanos. Me temo que si no actuamos rápido se extenderá por toda la Atlántida. ¿Alguien más ha oído la palabra excusa para poder entrar? No sabe el dispositivo. Si crees que el dispositivo curativo ayudará a los enfermos, me encargaré de que lo tengas. La sabiduría de un ISU y la compasión de un humano. Fue una buena idea elegir Teticastis. Encontrarás el dispositivo en los laboratorios ISU del archivo de Corsus. ¿Ves? Me suena a mí que... Es que de hecho me suena que he pasado por ahí. Porque como me he patratado el puto mapa... A ver, la buena... O sea, la buena. Lo bueno es que ahora... Madre mía. Pensaba que eran cadáveres, perdón. Lo bueno es que ahora, como me he pateado ya toda la isla... Bueno, todo el mapa... Por la broma de buscar a estos cabrones, a los arcontes... Pues ahora en principio, si me siguen preguntando... Acerca de según qué sitio, ve a qué sitio o tal... Pues... Lo puedo hacer en un momento. ¿Me gusta? No. ¿Ve lo como? Correcto. Realmente me he pateado toda la zona. Cosa que siendo la primera misión, pues... La primera intersección de las tres misiones, pues como que no me gusta la cosa como son. A ver... Con permiso. Sí, aquí... Aquí es donde... De hecho, ha sido hace un momento. O sea, ha sorprendido. Bueno, me voy a entrar aquí... Eso que tanto quiere Azaes, estará dentro. Uno menos. No, no, no. Es que ese igual me pilla. Va, a la mierda. Me gustaría poder tirar objetos o piedras, lo que sea. Se me pilla, es que está... Si, de pillar me me pilla. Vale, ¿y cómo desactivo eso? ¡Ah, que estaba de espaldas! ¡Me cago en mi vida! ¿Es en serio? Mira, trae. Te la cebató toda, ya está. Pensaba que estaba de... ¡Ay, me cago en mi vida! ¿Este está...? ¡Ah, no! Yo no entiendo. Hay veces que puedo matar... ¿Este está enfrente? ¿Este está mirando enfrente? Porque tiene una cara... Me está mirando una cara, ¿sabes? O sea... ¿Qué tal la vida? ¿Qué mierda de desplazamiento es ese? ¿Te puedo matar de un toque? No, tengo que usar el otro. Paso. Aunque bueno. Sí que pesa este metal. Y hay una nota. Me está en una... Adjunto el último lingote adamante de la antigua fragua del Atlántida, al sur de la montaña real de Posidón. Los demás lingotes deberían estar guardados en los distintos archivos y depósitos de la ciudad. Más adelante, con la fragua destruida, construiremos un espacio para reuniones en honor al discastis. No, esto no lo puedo buscar. Ah, por aquí. Ah. Menuda mierda. Uh, uh. Uh, uh, sangre. Uh, uh. Coño, pero... Uh, sangre. Hay un cadáver. No sé. No sé. Positivo, Isu. No había visto algo semejante. ¿Es el sudario? ¿Es el... ¿Es el sudario? ¿Es el sudario? ¿Es el sudario? ¿Es, no? Mira, te voy a matar. A ver, ¿te puedo aniquilar así? No. Pues nada. Ah, cuando me dice que necesitaba hacer la misión en sequíl o algo así. Me cago en sus cuernos, pero bueno. Aquí hay algún... La historia fraternal. Día 192 del ciclo XVIII. Nota del archivista. Esta es mi opinión personal acerca de los lazos familiares relacionados con el Dicastis Basileus. Composidor. Para consultar la información oficial, consulte el día 107 del ciclo 905 del Códice. Que aquellos que iban después de la destrucción de este ciclo tomen estas palabras como advertencia. Los documentos oficiales afirman que Hades, hermano de Poseidón, es un líder magistral. Nada más lejos de la realidad. Es tan inmaduro, no debería permitirle entrar en ningún reino que se halle por encima de su inframundo. Los asuntos de los propios Isu no le concierne, pues en su reino la cantidad de sangre de sus subordinados es intrascendente. Para él la palabra progreso no tiene tanto valor como la mugre de sus sandalias. A Poseidón y Hades solo los une su amor por los juegos de azar. Por lo demás son radicalmente opuestos. Por eso el tema de la moneda. No obstante, existe una cuestión en la que sí coinciden. Zeus, su otro hermano, el hijo predilecto que se sienta en lo alto del monte Olimpo, es un tema tabú desde tiempos inmemoriales. De haber sabido de por ellos, dos hermanos habrían bastado... Perdón, perdón, he leído como el culo, lo siento. De haber sido por ellos, dos hermanos habrían bastado. Cuenta un mito que en ocasión, Zeus vino personalmente a la Atlántida para regañar a su hermano. En cuanto se fue, Poseidón desuyó el ciclo solo para librarse de su hedor. Así es el puro resentimiento. No vengas. No vengas. El sudario del Edén. Sí, de Consus. Historiador de la tecnología, día 368 del ciclo 9. Si hubiese... Si bien Hefesto era un maestro en el arte de forjar instrumentos de guerra, su aprendiz, Consus, demostró ser igual de capaz cuando se trataba de crear de facto que dieran vida. Fue durante la guerra de la unificación que el científico, siendo testigo de aquel baño de sangre, concibió su invento más innovador. A ver como la tasa de mortalidad crecía sin cesar, trabajó hasta la obsesión en la creación de un dispositivo capaz de devolver la salud de los cuerpos demacrados por la guerra. Finalmente logró crear un prototipo y, cuando vio que se aproximaba el fin de su vida natural, transfirió su conciencia a un nuevo dispositivo. Al nuevo. O sea, ¿el sudario tiene la conciencia de Consus? De Consus, perdón. No obstante, al no ser capaz de comunicarse con el mundo exterior, tanto él como su prototipo llevan siglos desaparecidos. Ah, vale, entonces no es. Muchos otros científicos y su han intentado emular el invento de Consus, pero todos han fracasado. El ciclo anterior sumergieron rumores acerca del descubrimiento del prototipo original de Consus, pero todavía no ha salido a la luz y ninguna prueba de que lo demuestre. Ya he leído todo, ¿no? Ah, no, escanear almacenes de datos y su, pero esto ya está, ¿no? A ver, este sitio no tiene mucha historia que digamos, pero voy a ver por aquí, yo que sé. No, tiene más por aquí, no tiene nada. ¡No! Por favor, enganchate, pero bueno, de igual. Me vale esto. O sea, esto es para hacer la maniobra de otra manera, ¿no? Para ir en plan sin filo. Lo opuesto a lo que he hecho yo, vaya. A ver, yo quería hacerlo, pero de todos modos estoy bien mal. Pues ya miraré con más detenimiento lo del conocimiento, Isu, porque me acabas de dejar loquísimo. Lo hago sin querer, ¿vale? Coño, que injusto. Hola, amiguito. Pues qué raro que no se haya encendido cuando estaba con este. Es que me sale sin querer, ¿vale? O sea... Falta un tesoro, pero bueno, ya lo completaré. Me preocuparía por eso. Si consigo salir de aquí, eso sí. Por aquí. Que no veo las escaleras. ¿Qué me pasa? ¿Qué mierda me pasa? Ala, venga. Todo el fogonazo. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro amigo... No sé cómo curará a los enfermos este trapo brillante. Solo espero que Azaes tenga razón. Es el sudadero del síndice, tío. Pues entonces algo turbio tiene que pasar aquí. Algo bastante turbio para que... De hecho, la Atlántida queda como un recuerdo. Hostia. No sé. No, porque esto ocurre después. Ahí mira. Yo qué sé. Perdón. Y su... Y su padre lo conoce. A ver. Perdón, 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 perdón. Bueno. Me ha dejado muy loco lo del sudadero. Es que no me la... No la esperaba. La problema es que no haya visto de otros Assassin's Creed. A ver. Dame la decisión moral de curar o no curar. Ya verás. No está aquí Atlas, ¿no? Bueno, Atlas. Es que a lo mejor está puesta la norma por algo. A lo mejor se vuelven locos. De gracia, lo que sea. Yo qué sé. He traído el esto... Trapo brillante que habías pedido. De hecho, es nanotecnología regeneradora de materia. Pero la tienes. Es increíble. Ahora se transforman en zombis y el juego se convierte en zombis. ¡Ah! Azaes, ¿qué es lo que has hecho? Creía que lo había calibrado bien. Pero, ¿qué he hecho? He matado a una persona y el dispositivo no solo no funciona, sino que está prohibido por la ley de Poseidón. ¿Qué hacemos? Psss, tú calladito. A ver... Deja de usar el dispositivo. Voy a intentarlo. Este dispositivo es tu única oportunidad de detener el mal. Debes seguir intentándolo. Sí, tienes razón. No hacerlo solo se traducirá en más vidas inocentes perdidas. Si le hago algunos ajustes, podría lograr que funcione correctamente en humanos. Pero con cuidado. Todos parecen encontrarse mucho mejor ahora. Bueno, casi todos. Debemos seguir trabajando en el dispositivo. Ya se ve, se ha vuelto el color. De nada, muchachos. A ver... Sí, se va a cabrar conmigo por haber usado tal cosa. Pero en el fondo es lo que tenía que hacer. Formadlas. Vale, esto todavía no puedo hacerlo. Sí, formadlas. Es que a ver, es lo único que podía hacer. Las cosas como son. Viaje rápido. Venga. Si yo cojo... Si yo cojo... Y tengo... La posibilidad de curar... Es que... Es que si no hubiera curado a los humanos... Ese virus igual podía haber mutado y afectara a los Isu. Con lo cual los Isus hubieran muerto. Así que tengo excusa. Tengo excusa, Poseidón. Tengo excusa. Bueno, ya estoy aquí con Atlas. A ver... He hecho uno bien. Dos bien, creo. Y uno mal. O dos mal y uno bien. Alguno creo que... Ahora he hecho todos mal, seguro. Esto no estaba aquí antes. O sea, esta gente no estaba aquí antes. No es buena señal. No es buena señal. Pero he hecho lo que yo crea correcto. Quizá en el primer caso, en el caso de... No, no. Sí, he hecho lo que yo crea correcto. La mierda. ¿Qué cojones? ¿Qué os pasa? Tengo que matar a alguien. Decido matar al del medio, que es un gilipollas y un capullo. O sea, tengo la autoridad. Yo soy juez. Yo decido quién muere. Y Poseidón, obviamente. Poseidón más. Pero yo decido quién muere. Se me está subiendo mucho el papel a la cabeza. De juez. Se me está subiendo mucho. Verás. Hola de nuevo, Dicastis. Has llegado a tiempo de presenciar un momento inolvidable. ¿Los arcontes están encadenados? ¿Qué? Era broma, ¿eh? Los he invitado a todos para darles una última lección de liderazgo. A mí me parece una ejecución. Cada experiencia debe vivirse como una lección. Incluso la muerte. Has estado en el inframundo. Y seguro que tú comprendes lo que estos necios no. He arreglado sus problemas. Esto lo vas a pagar, Atlas. Las lecciones las doy yo, no tú. Cuidado, Atlas. Soy el Dicastis. Y si alguien juzga a alguien aquí, soy yo. No pensarás que puedes darme órdenes. La autoridad de tu puesto no se extiende más allá de las puertas de mi palacio. ¿Vas a asesinar a tus hermanos? ¿Por qué motivo? Por el orden y la paz. Por la Atlántida. Por Atlas querrás decir. Soy el heredero legítimo de la Atlántida. Yo debería ser el Dicastis. No incumpliré la voluntad de Poseidón. Pero esos necios no merecen su poder. Seré mejor arconte que ellos. Vivo estos hermanos de martiria. Matar a tus hermanos es un desperdicio. Enséñales a aprender de sus errores. Y harán lo que les pidas. Algo que no podrían hacer muertos. Te vi ayudar a mis hermanos. Siempre encontrabas la solución que preservaba la vida. Los míos ven a los humanos como un recurso al que sacrificar. Si queremos que progresen, hay que dar ejemplo. Todos tenemos un modelo. Y creo que tú eres el suyo. Muy sabio, Dicastis. Respetaré tu decisión. Por ahora. Podrías matar al del medio. ¿Qué? Ah, los has tele... Los has telepeado. Vale. ¿Y ahora qué? Si pretendes llegar a gobernar esta ciudad, Alexios, vas a tener que aprender una lección muy importante. ¿Recibo esto a cambio de ayudarte? ¿Un sermón? Solo un consejo. Me parece más pequeño antes. En la Atlántida, nada es lo que parece. Es una ciudad antigua. Y los que la habitan, lo son todavía más. Con lo cual conocen mucho a los campas. Me has ayudado, Dicastis. Y por ello, te estoy agradecido. Y esa mierda. Me ha dado un plato... Esto no ha acabado, Atlas. Ese es el artefacto del... Liberation, ¿no? Te equivocas. Sí que lo ha hecho. Oh, gas. Uy, lo que ha subido. Fragmento de la llave. Es... Es del... Liberation, ¿no? ¿Esa historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues ya está. Ya me ha pasado. Joder, que tengo... Tengo 10 niveles y todavía no se ha aprovechado. ¿Ahora qué? Ahora tengo la dama de amante y la educación completa, que es conseguir las cosas. Vale. O sea, tengo que aprender... Tengo que aprender. Estos dispositivos son increíbles. Es como si pudiera escuchar cómo me hablan. Igual, tienes un problema de esquizofrenia. ¿No lo has pensado, Alexios? Bueno, la esquizofrenia ni siquiera sabrías que es ahora mismo. Así que... Aunque bueno, sabéis que es ADN. O sea, yo flipado. O sea, cuando lo dice... Cuando lo dijo Poseidón, ¿no? Se queda de ADN y te queda diciendo... A ver, espérate un momento. Alexios es mistios. Entiende artefactos, dioses, cultura griega en general. Eso bien. Pero no creo que entienda lo que es ADN. Yo tampoco. O sea, yo a día de hoy tampoco lo sé con totales actitudes. O sea, sé lo que es el ADN, pero... Hay muchas cosas que explicar. Vale, o sea, yo no sé, pero igual... En fin, chicos. Parece que he hecho lo correcto por una vez. He conseguido salvar a los tres. Al único que no me gusta es el medio. Me recordaba a Loki, hijo de puta. Me recordaba un poco, pero bueno. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, hasta luego.